Morenada Orcapata presenta Lejos de ti Este martes, diecisiete de julio Desde las ocho de la noche Al artista más aclamado del Perú Pelo de Ambrosis, banda pata amarilla Desde Jauja Raíces, rasgos Este diecisiete de julio Coliseo Cerrado Puno Con el alto auspicio de Cerveza Cusqueña y Foro TV Venta de entradas en la casa artesanal Girón Lima Parque Pino Con la garantía de NDG Producciones